Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Tanto tiempo sin saludarlas, ¿verdad? Hoy les voy a hacer las salsas para las tortas ahogadas. Este video yo ya lo tengo, nada más que se me hace que está bien largo, porque ahí hago la carne también para ponerle a las tortas ahogadas. Y en este video nada más voy a hacer las puras salsas. Por si ustedes tienen una carnicería donde vendan las carnitas ya preparadas, pues no hombre, bien fácil y rápido hacen sus tortas ahogadas. Esto es lo que vamos a ocupar para la salsa que no pica. Este es jitomate del rojo, son dos libras y sería más o menos como 900 gramos. Miren, el jitomate lo tienen que escoger que esté bien rojito, para que la salsa les quede bien bonita. También ocupamos dos hojitas de laurel, un ajo grande, media cucharadita de cominos enteros, una cucharadita pequeña de orégano seco o mejorana, cualquiera de los dos está bien, cuatro clavos de olor, una cucharadita de las pequeñas de sal. Ya saben que la sal yo todo el tiempo las dejo que ustedes elijan si así les gusta o le pueden poner un poquito más. Y un litro de agua. Para hacer la salsa que sí pica, vamos a ocupar muchos chiles. Estos son chiles secos de árbol, vendría siendo más o menos como 80 gramos. Esta salsa sí queda bien picosa, pero si ustedes la quisieran como menos picosa, nada más ponen la mitad de chiles de árbol y sustituyen los otros por unos guajillos. Esos no pican. Y también para la salsa picosa vamos a ocupar media cucharadita de las pequeñas, de las que usa uno para el café de sal, cuatro pimientas de las grandes, cuatro o cinco clavos de olor, un ajo grande, media cucharadita de las pequeñas, de orégano seco o mejorana, cualquiera de las dos está bien. Cuatro cucharadas soperas de vinagre. Yo estoy utilizando del blanco, pero también puede ser de manzana. Y otro litro de agua. Lo primero que vamos a hacer, yo aquí ya tengo bien limpiecitos los jitomates y los partí a la mitad y les quité el cabito, miren. Ahorita los vamos a poner a que hiervan con un litro de agua. Aquí ya los tengo listos en la estufa. Vamos a ponerle las dos hojitas de laurel y prendemos el fuego a fuego mediano. Y vamos a esperar a que empiecen a hervir. Aquí también ya tengo los chiles secos. Ya están bien lavaditos porque la misma agua la vamos a utilizar. Algunos chiles secos de árbol tienen el cabito. Estos que estoy utilizando yo no lo tienen. Entonces, si ustedes tienen de esos, pues nada más se lo quitan. Y acá tengo el otro litro de agua. Aquí yo ya los puse en la estufa. El fuego también está a fuego mediano. Y cuando empiecen a hervir, nada más los dejan como unos 5 o 7 minutos. Aquí los jitomates ya empezaron a hervir. Nada más los vamos a dejar como 10 a 12 minutos. Los chiles ya estuvieron. Ya tienen 7 minutos. Ya les voy a apagar. Y los voy a dejar a que se tibien o se infrían para poderlos moler. Aquí también los jitomates ya están listos. Yo los dejé 12 minutos. También ya les voy a apagar. Pero primero le voy a quitar las hojitas de laurel. Aquí mis jitomates ya están tibios. Ya los vamos a moler. Y yo creo que lo voy a moler en dos tandas. Porque sí es bastantito. Ahorita le vamos a poner los cominos, el orégano, los clavos y el ajo. La sal. Y le ponemos un poquitito de agua. Molemos muy bien la salsa. Porque esta no la vamos a colar. Aquí está. Yo la molí como por casi 3 minutos. Es para que todo quede bien molidito. Ahora sí, aquí está el otro. Y nada más lo regresamos a la misma ollita. Aquí ya vamos a moler la salsa que sí pica. A esta también nada más le vamos a poner un poquito de agua. Ponemos el ajo, las pimientas, los clavos, el orégano, la sal y el vinagre. Y pues también los vamos a licuar muy bien. Aunque este sí lo vamos a colar. Ahora sí, aquí está, miren. Yo sí le voy a poner un poquitito más de agua. Miren, y pues ahora sí. Aquí están las salsas para las tortas ahogadas. Esta es la que no pica. Y esta de acá, que es la que está bien picosísima. Miren, aunque esta salsa la pueden utilizar también para varias cosas. Yo la utilizo para la birria, para el pozole. No hombre, y hasta nada más con esos duritos de harina. Saben bien deliciosos. Deliciosos. La salsa la verdad sí es bastantita. Esta sí la pueden guardar. Dura, como tiene vinagre, dura yo creo que como unos tres o cuatro meses en el refrigerador. De esta salsa que no pica, yo creo que con esta cantidad sí le salen como unas ocho o diez tortas. Aquí también ya están listos mis frijolitos, bien chinitos. Y por acá también ya tengo mis cebollitas moradas con limoncito y sal. Y acá tengo mi carnita. Aquí está ya mi torta listísima. A mí me gusta ponerle frijoles refritos. Algunas personas no les ponen, pero traten así con frijoles refritos y tienen un sabor más delicioso. En el otro video de las tortas me dijeron que el pan se ve como muy reseco. A lo mejor esas personas que pusieron ese comentario no saben que para hacer las tortas ahogadas el virote o el bolillo tiene que estar como un poquito más duro para que aguante cuando le pone uno la salsa. Ahora sí, le tengo miedo al chile porque cuando lo estaba moliendo, híjole, se sentía el olor tan fuerte. No, 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 no. No sé si está picoso. Ay, Dios mío. Creo que sí, así me va a hacer llorar. Vamos a ponerle unos pedacitos de cebolla. Malvin nemesito. Y así. miren así con esta torta ahogada bien picosísima, les mando un saludo a todos los que están aquí conmigo, verdad, pero a todos los paisanos que son de allá de Guadalajara nombre amigos, miren ya estoy empezando a llorar esta es una tortura bien deliciosa hace rato que estaba comiendo mi sobrino me dice, tía, usted estaba bien enojada cuando hizo la salsa ustedes habían oído ese dicho dicen que cuando uno está bien enojado y hace la salsa, sale bien picosísima bueno pues, con esta enchilada y esta lloradera que tengo aquí les dejo la receta de las salsas para las tortas ahogadas ya tenía yo este video pero lo quise hacer así para que no estuviera como muy largo, nada más las puras salsas y pues ahora sí con esta lloradera nos vemos en un próximo video adiós probablemente a la mejor ay ay amigo en el chile no 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 no